Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a este es su canal Chito of Entertainment. En esta ocasión les presento la película Criaturas hermosas. En la descripción de este video te voy a dejar dos links, una para que la descargues por medio de uTorrent y la otra para que la puedas ver online. Cualquiera que sea nuestra finalidad, lo único que tenemos que hacer es ir a la descripción del video, copiar el link que satisfaga nuestra necesidad, ir a nuestro navegador y copiar el link en nuestra barra de búsqueda. Una vez pegado en la barra de búsqueda, vamos a dar Enter. En este caso me dice que si deseo abrir Torrent, yo le voy a dar que sí. Si aún no tienes Torrent instalado, te voy a dejar también en la descripción de este video el link para que pases a ver el video y lo puedas instalar. O bien, te voy a dejar una tarjetita del lado derecho superior para que pases a ver el video. Le vamos a dar en Abrir BitTorrent y se nos va a abrir una ventanita similar a esta. Vamos a dejar marcada la casilla que viene por defecto y vamos a dar a Aceptar. Y se nos va a abrir la ventana ya de U-Torrent, donde se nos va a empezar a descargar la película. Yo la voy a pausar para mostrarles el siguiente método que es verla online. Nuevamente nos vamos a la descripción de este video y vamos a copiar el link para ver la película en línea. Vamos a ir a nuestro navegador y en la barra de búsqueda vamos a pegar el link. Vamos a dar Enter y nos abrirá un reproductor en el navegador. Vamos a dar clic en el botón morado y automáticamente nuestra película se va a empezar a reproducir. Y los dejo con el tráiler de esta película. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido el mismo sueño cada noche desde hace meses. No puedo ver su rostro, pero la conozco de toda la vida. Y siento que algo terrible va a pasar cuando la encuentre, pero al mismo tiempo no tengo miedo. La deseo, no importa lo que pase, pero no la encuentro y siento que muero. Hermosas criaturas. Sí, hola. Ethan Wade. Sí, lo sé. Quería, yo, lamento nunca haber salido contigo.